Dios forma la nación de Israel con un propósito específico en la historia. La moral, la legisla Dios, porque el hombre no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. Y la palabra vida, si quieres apuntarlo ahorita en Levítico 11, es la palabra hebrea nepesh, que significa alma. Dios escoge una nación para que a través de esta nación naciera el Mesías. Don Armando, viendo todo el momento que se está viviendo, momento actual que estamos viviendo, para algunos en el reloj de Dios estamos en los últimos segundos, para otros estamos en las últimas horas, para otros estamos en las últimas semanas, para otros estamos, que falta mucho todavía, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor. Pero como Israel, sí, tenemos que decir que ha sido bien interesante toda la participación de Israel en todo lo que estamos, bueno, lo que están ustedes estudiando y estamos viendo, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo ve usted la función de Israel proféticamente en todo esto de la historia? Claro, muy buena pregunta. Bueno, la Biblia es maravillosa porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos por todos los 66 libros la palabra de Israel. Es la palabra que más se menciona en la Biblia. La segunda palabra que más se menciona en la Biblia después de Israel es Babilonia. Algún día vamos a ver toda la historia de Babilonia, que es impresionante, sobre todo relacionándola con todos los tiempos que estamos viviendo. Pero Israel salió su nombre, ¿verdad? Del nombre cuando Jacob luchó, recordamos, en el libro del Génesis con el ángel, que finalmente, pues, era Dios con el que estaba luchando, porque el ángel de Jehová, artículo determinado, es Jesús. Y cuando dice un ángel, artículo indeterminado, es muy importante para poder estudiar la Biblia. Cuando diga la Biblia un ángel de Jehová, artículo indeterminado, es un ángel de Dios. Pero cuando es el ángel de Jehová, es Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo, en lo que se llaman las teofanías de la Biblia. Entonces, Dios le pone a Jacob el nombre de Israel, porque Jacob significa el que engaña, el que tranza, decimos en México, o aquel que está continuamente buscando el interés de los demás para beneficiarse a sí mismo. Y esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, Israel significa, entre las tres o cuatro definiciones de esta palabra en el original hebreo, el que lucha acerca de Dios. Dios forma la nación de Israel con un propósito específico en la historia. Y si nosotros no podemos entender por qué Dios escogió a Israel, no vamos a entender ninguna de las profecías, no vamos a entender lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el Medio Oriente, en Europa, en el continente americano, en el continente africano, etcétera, etcétera. Porque Israel es el tema central de la Biblia. Y vamos a ver por qué. Dios forma entonces, primero, el patriarcado, cuando comenzaron las civilizaciones. Cada hombre en su casa era el patriarca, o sea, él gobernaba como Abraham, Isaac, Jacob, ganado, sus ovejas, sus hijos, sus nietos. Después vinieron los estados y después vino las monarquías con el primer rey, que todos sabemos que fue el rey Saúl. Cuando Dios forma a Israel, los saca de Egipto y se los lleva al desierto. Y ahí Dios, en el monte Sinaí, a este pueblo que Dios escoge por su soberanía, que geográficamente no ocupa ni siquiera el tamaño del estado de Nueva Jersey, y en Estados Unidos de Norteamérica, Dios escoge a esta nación con tres propósitos específicos, aunque hay muchos más también. El primero fue para que nosotros pudiéramos entender que fue la primera nación monoteísta. En aquel tiempo, los dioses abundaban. La religión más antigua es el hinduismo, que vinieron después los sumerios, y todas estas religiones eran monoteístas. Entonces, Dios forma a Israel para dar testimonio al mundo de que Dios es uno solo, para que sepamos que Él es el único vivo y Dios verdadero, y que no hay varios dioses, sino que hay un solo Dios. En segundo lugar, para que a través de Israel pudiera Dios canalizar las leyes a nosotros, los seres humanos. Dios le dio a Israel tres leyes. La ley moral, que son los diez mandamientos. O sea, Dios es el legislador de la ley. No somos nosotros. El hombre no puede legislar la moral. La moral la legisla Dios, porque el hombre no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. A lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo. Entonces, Dios nos da los diez mandamientos. Cuatro de los mandamientos primeros son dirigidos hacia Él, y los otros seis están relacionados con nuestra conducta. No matarás, no fornicarás, no necesitarás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, estas leyes morales, el ser humano las necesitaba. Y, damas y caballeros que nos observan y santos de Dios, no existe un código de conducta ni el código de Amuraví más perfecto que los diez mandamientos. En segundo lugar, Dios le da a Dios, a Israel, las leyes ceremoniales. ¿Cómo debemos nosotros acercarnos a la Deidad, al Dios vivo y verdadero? Nosotros no podemos definir, ni escoger, ni decidir cómo acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque no somos dioses, no lo conocemos, y Él tenía que darnos instrucciones para que supiéramos cómo acercarnos a Él. Y en las leyes ceremoniales que están en el libro de Levítico, está claramente especificado que era a través de la sangre, a través de lo cual el ser humano pecador podía acercarse a Dios. ¿Por qué la sangre? Preguntarás. Bueno, en Levítico, capítulo 11, versículo 17, la Biblia dice que la vida está en la sangre, que la vida de la carne está en la sangre. Y la palabra vida, si quieres apuntarlo ahorita en Levítico 11, es la palabra hebrea nepesh, que significa alma. Vamos a traducirlo al hebreo. El alma se encuentra en la sangre, y la vida del cuerpo se encuentra en el alma. El alma que pecare morirá, ya lo entendemos. Cristo muere y dice la Biblia que Él entrega su alma y su espíritu a Dios, porque en el alma se encontraba la vida. Ahí se encuentra la vida de todos nosotros. Entonces, entendemos que se necesita un sustituto para acercarnos a Dios. Y en tercer lugar, las leyes civiles, que las encontramos en el libro de Deuteronomio. Señoros abogados que nos observan, y señores legisladores, diputados, que conocen más o menos que, o que han estudiado que la ley viene del derecho romano, y que los senadores fueron los primeros romanos los que se establecieron, esto no es correcto, ni de los griegos tampoco, que fue antes de Roma. Las leyes civiles fueron dadas por Dios en el libro de Deuteronomio, para que nosotros comprendiésemos el formato y la organización en la que deberíamos de legislar al pueblo que Dios nos diera. En tercer lugar, Dios hace que Israel comience a destacar en la historia, porque Dios tenía que escoger a una persona que en Israel se le llama el Mesías o el Mashiach, que es la persona que vendría a sacar del hoyo donde la raza humana se hundió y donde actualmente la mayor parte de la raza humana continúa hundida. Y la Biblia le llama el pecado. William Shakespeare le llamaba el defecto trágico, Sigmund Freud trató de involucrarse para investigar cuál es el problema de la conducta humana y pues él creyó que hipnotizando a sus pacientes de neurastenia podía él en el estado inconsciente traerlos al estado consciente. Sabemos que fracasó completamente con su famoso psicoanálisis porque el problema humano no se encuentra en la psique, en la mente, sino que es mucho más profundo y la Biblia nos lo revela, se encuentra en el espíritu. Entonces, Carlos Marx hizo también tratar de arreglar la situación del ser humano junto con Federico Engels diciendo que si la clase proletariada tumbaba la clase que era los ricos o la burguesía, la sociedad iba a ser igualitaria, iba a repartir las riquezas y todo mundo iba a ser feliz. Sin embargo, a pesar de todos estos intentos que la raza humana ha tratado de hacer para mejorar nuestra condición, ninguno ha podido cambiar la conducta del ser humano. Entonces, Dios promete un Mesías que se llamaba Mashah, el Mesías, Jesúa, Yeshua en el hebreo. Y dice en Romanos capítulo 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, o sea, a través de ellos vino la adopción de Israel, la gloria, el pacto, la promulgación de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, o sea, Jesús vino de los judíos, vino Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dios escoge una nación para que a través de esta nación naciera el Mesías. Y cuando Cristo se presenta al mundo, se presenta como el Mesías con las credenciales que él traía de que descendía de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y de todos aquellos que la Biblia demandaba a través de los cuales el Mesías iba a aparecer. Entonces, y finalmente Dios escoge a Israel para que el mundo pudiera tener este maravilloso libro compuesto de 66 libros que se llama Biblos en el latín y que significa el libro de los libros. Son 66 libros escritos hace más de 1.500 años por más de 40 autores. Unos fueron pescadores, otros ministros de comercio, otros reyes, etcétera, etcétera, otros doctores, médicos, pero ninguno de estos autores de la Biblia, casi ninguno se conocían entre ellos, algunos fueron contemporáneos, pero todos impresionantemente coincidieron en pensar exactamente lo mismo inspirados por el Espíritu de Dios. Bueno, esto es una rápida, un rápido resumen acerca de la formación de Israel y después veremos el milagro más grande de 1948. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.